Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yair Magaña y soy coach certificado de Spartan SGX. El día de hoy compartiré rápidamente un pequeño tutorial de cómo subir o trepar la cuerda, que es uno de los máximos generadores de burpees en las Spartan Race. También recomendaré cuatro ejercicios que nos ayudarán a mejorar nuestro agarre, nuestra fuerza y técnica para superar exitosamente este obstáculo. Por lo regular, muchos pensamos que para trepar la cuerda solo debemos utilizar la fuerza del tren superior y les tengo una noticia, no es así. También debemos de utilizar la fuerza, agilidad y destreza de nuestras piernas sin olvidar también la fuerza de nuestro abdomen. Empezaremos con un ejercicio básico que nos ayudará a mecanizar los movimientos de nuestro tren superior. Este ejercicio es un excelente inicio para poder lograr nuestro objetivo. Nos sentamos en el piso quedando nuestra cuerda justo en medio de las piernas. Entonces, levantamos y nos agarramos con firmeza de la cuerda. Después lo que tenemos que hacer es llevar hacia arriba nuestro cuerpo, manteniendo la espalda recta y el compás de nuestras piernas abierto. Subiremos y bajaremos lentamente y de forma controlada. La progresión sería hacerlo ya estando de pie. Realizaremos un chin up cuidando que nuestra cabeza llegue a la altura de donde esté nuestro agarre en la cuerda. Muy importante realizar los movimientos lentos y controlados. Llevaremos lo más alto que podamos las rodillas al pecho. Y con la pierna contraria, pasamos por debajo la cuerda hacia la parte de arriba del pie contrario. Esto es para ejercer presión y así realizar correctamente nuestro amarre. Practicalo las veces que sea necesario hasta que lo hagas de manera natural. Una vez mecanizado el movimiento de amarre, ya estarás listo para realizar completamente el recorrido por toda la cuerda. Nos agarramos con firmeza lo más alto que podamos. Hacemos un chin up. Subimos las rodillas al pecho tratando de llegar tan alto como sea posible. Hacemos el amarre con los pies y empujamos. Al mismo tiempo, recorremos hacia arriba nuestras manos, primero una y luego la otra, y repetimos el mismo procedimiento. Esto hasta tocar la campana o el target marcado. Es muy importante que cuando bajemos, lo hagamos con precaución, utilizando la misma técnica pero en reversa. Si no tienes una cuerda para practicar, te daremos 4 ejercicios para mejorar tu técnica, tu fuerza y tu resistencia. El primer ejercicio nos ayudará a obtener fuerza en los músculos de los brazos y antebrazos. Fortalecer nuestro agarre y acondicionaremos nuestras manos para que tengan la fuerza necesaria para poder trepar la cuerda. El primer ejercicio es un chin up, knees to elbows, pero utilizando una toalla. Lo que haremos será poner nuestra toalla en una barra y buscaremos un ángulo seguro. Nos agarramos de la parte más alta y llevaremos nuestra rodilla derecha hacia el codo izquierdo. Y nuestra rodilla izquierda hacia el codo derecho. El segundo ejercicio, los Farmers Walk, nos servirá para continuar el desarrollo de la resistencia y fuerza en el agarre. Intentaremos hacerlo con diferentes posiciones de agarres. El tercer ejercicio es para fortalecer nuestro core. Para el Medicine Ball Jack Knife, es importante mantener derecha la espalda, sin arquearse, y un buen control en el balón con un buen ritmo. Con el último ejercicio, trabajaremos dorsales, trapecios, romboides, deltoides, bíceps, tríceps y flexores. Se llama One Arm Pull Down. Bajamos una rodilla, tomamos la banda, y conservando una postura firme, jalamos la banda manteniendo nuestro codo pegado al cuerpo. Espero que con estos ejercicios puedan mejorar su técnica para trepar la cuerda. Nos vemos pronto. ¡Haló! ¡Gracias!